Eres ese árbol que crece en el camino Eres ese río que fluye en nuestra piel Y en la cordillera tú levantas el vuelo Como águila arpía guiándonos al mar Y es que en tu memoria vivía la intención De ser uno y todos, de crecer y descubrir Y a la codicia te abriste el camino Siguiendo el principio del buen anfitrión Somos tierra igual que a tú Océano, sal y cielo azul Rojo, barro, glámea y alá Maíz y caña con misa azul Somos tierra igual que a tú Somos margen de guerra y paz Rojo, barro, glámea y alá Chicharra, barro, glámea y alá Como ágil venado Recorrías tus montes Suricando los reinos Eólogo a dulé No somos panfletos Ni estatuas de sal Es que somos el alma Que Ponteaco dejó Somos tierra igual que a tú Océano, sal y cielo azul Rojo, barro, glámea y alá Maíz y caña con misa azul Somos tierra igual que a tú Somos margen de guerra y paz Rojo, barro, glámea y alá Chicharra, barro, glámea y alá Somos tierra igual que a tú Océano, sal y cielo azul Rojo, barro, glámea y alá Maíz y caña con misa azul Somos tierra igual que a tú Somos margen de guerra y paz Rojo, barro, glámea y alá Chicharra, barro, glámea y alá Chicharra, barro, glámea y alá Tanacue, barro, glámea y alá Múvil y maga de pál Tanacue, sí Múvil y maga de pál Tanacue, sí Tanacue, sí Múvil y maga de pál Múvil y maga de pál Tanacue, sí Múvil y maga de pál Tanacue, barro, glámea y alá Múvil y maga de pál Tanacue, sí Múvil y maga de pál Tanacue, barro, glámea y alá 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 Tanacue, barro, glámea y alá